Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a pensar en tus labios rojos Cuidarme de ti, de qué manera olvidarte Si no me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada espiral estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando la nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me trabaste aquí en mi corazón Ni de amor, así veo mi alma Y si tu sangre, por favor, por mis creas Si tu sangre, verás este mes ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvas a mirar en tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a pensar en tus labios rojos ¿Cómo ganarme de ti, de qué manera olvidarte? Si no me recuerda a ti, si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada espiral estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Acepto en tuhhh Muchas gracias.